hola mi nombre es daniel castillo de bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial de hoy en el tutorial de hoy vamos a ver cómo recargar un cartucho hp 304 con nuestro kit de recarga este kit de recarga está compuesto por todo lo necesario para completar nuestra recarga de una forma fácil y sencilla vamos a ver ahora el contenido de la caja en este contenido como puedes ver incorporamos unas instrucciones en castellano donde puedes ver paso a paso por un lado el contenido de la caja y el proceso de la recarga paso a paso bien explicado el cual debes seguir a rajatabla es muy importante seguir los pasos de las instrucciones una bolsa con las jeringas y las agujas especiales para la recarga y una etiqueta indicadora donde tendremos que pinchar con la aguja y con cada uno de los colores en la caja también incorpora una recarga de cada uno de los colores cian magenta y amarillo además del soporte de purga para posicionar el cartucho lo primero que vamos a hacer es colocar la etiqueta adhesiva en nuestro cartucho de esta manera al colocar la etiqueta veremos fácilmente cómo debemos de insertar la aguja y dónde con cada uno de los colores la posicionaremos pegada arriba a tope y cuadrada ambos lados así colocamos la etiqueta adhesiva en nuestro cartucho para proceder ahora a colocarlo en el soporte de purga va a presión un poquito duro pero entra bien de modo que quede bien fijado vamos a comenzar primeramente con el color amarillo cogemos la carga del color amarillo quitamos la tapa y pondremos la aguja estas cargas de tinta van marcadas con una digamos una medida donde puedes ver en todo momento el proceso de la recarga ahora simplemente lo que haremos será introducir la aguja en el punto amarillo para introducir la tinta de este color en el compartimento del cartucho de el color amarillo este cartucho va dividido en tres partes en tres compartimentos y cada uno lleva su tinta la tinta correspondiente a su color simplemente pincharemos la aguja e iremos introduciendo la tinta bien aquí hacemos un pequeño paréntesis es muy muy importante esto es lo más importante de todo el proceso atención debemos de introducir la tinta muy lentamente muy lentamente es muy importante vale os explico dentro del cartucho como decía lleva tres compartimentos y cada compartimento lleva una esponja esta esponja es la que va a absorber la tinta por tanto si introducimos la tinta de una manera rápida o demasiado rápida la esponja no va a tener tiempo para absorber la tinta y ésta se va a derramar vale normalmente saldrá por la parte de abajo del inyecto vale aquí vemos marcado el nivel de la tinta otra cosa importante a tener en cuenta es la cantidad de tinta que debemos introducir debemos de introducir en este cartucho no más de dos mililitros de tinta todo va a depender del estado del cartucho es decir si el cartucho está completamente vacío podremos introducir hasta tres mililitros pero yo no recomiendo introducir más de dos ya que podríamos causar como he dicho antes las fugas de tinta por tanto introduciremos un mililitro y medio o máximo dos mililitros de tinta por cada uno de los colores y en función de si está agotado o no pues inclusive hasta menos pero nunca más si no os digo tendremos problemas de fugas de tinta vale bien vamos a pasar ahora al siguiente color cogemos el cian y procedemos de igual modo pondremos la aguja es muy importante fijarse como os digo en las medidas para saber exactamente la cantidad de tinta que vamos a introducir puedes utilizar un rotulador permanente para ir marcándote las rayitas y así no pasarte de la medida pincharemos en el punto del color ahí iremos introduciendo como hemos visto antes de manera lenta y tranquila poco a poco la cantidad de tinta necesaria y como digo muy importante no sobrepasar no queramos llenar más cantidad para tener el cartucho lleno más tiempo porque esto no va a ser así se va a desbordar la tinta así de claro no va a durar más tiempo sino el que va a durar más tiempo va a ser tú con todo el proceso de la recarga porque te se va a salir la tinta por todos los sitios y vas a liar una que pague entonces muy importante muy despacito y muy importante no introducir más tinta de la adecuada una vez vayamos introduciendo la tinta lentamente como digo podemos ir subiendo la aguja para de este modo repartir la tinta por todo el volumen de la esponja como puedes ver el proceso es muy sencillo se realiza en muy pocos instantes es verdad que tienes que tener un poquito de paciencia realizando la recarga no tener prisa pero es que aún así aún yendo bastante despacio introduciendo la tinta el proceso de recarga de este cartucho es muy muy rápido y muy sencillo una vez que hemos llegado a la medida de tinta que debemos introducir sacaremos la aguja le pondremos la protección y pasaremos al siguiente color bien en este punto yo te voy a explicar otro modo el cual yo personalmente utilizo para realizar la recarga de mis cartuchos este proceso que acabamos de ver es el proceso estándar o el proceso que viene con el manual de recarga de estos cartuchos pero yo como me veo muy poco y a veces pierdo la visibilidad de las líneas entonces prefiero hacerlo de esta otra manera la cual vamos a ver para recargar el compartimento de tinta magenta bien lo primero que vamos a hacer es quitarle la tapa al contenedor de tinta cogemos la jeringa y la desmontamos cogemos esta parte de la jeringa y la introduciremos así en el tapón de este modo así vamos a ver en todo momento la medida que tenemos que añadir y ahora iremos echando la tinta dentro de la jeringa vas echando hasta que llegue la tinta a la medida yo en este caso voy a poner un mililitro vale voy a poner un mililitro porque mi cartucho no estaba vacío estaba a medias más o menos entonces no le va a caber toda la tinta bien una vez hecho esto pondremos un poquito ahí hasta aquí la jeringa vale que no se salga eso es el pistón y ahora le daremos la vuelta así y ahora con cuidadito quitamos la tapa vamos a poner una servilleta debajo por si cayera alguna gotita de tinta quitamos la tapa y ahora subiremos el pistón hacia arriba entonces para evitar que pueda salir algo de tinta o manchar algo de tinta pues pondremos el papelito ahí y ahora presionaremos así hacia adentro ahí está de modo que ya tenemos el pistón dentro de la jeringa y ahora lo único que iremos haciendo es lentamente subir para sacar todo el aire que quede dentro ahí está muy bien ya hemos quitado el aire y ahora lo que haremos será poner la aguja a la jeringa ahí está ahora vamos a purgar un poquito para ver si queda algo de aire dentro de la jeringa ya está y directamente pinchamos ahí está y vamos como antes de igual modo lentamente vamos echando la tinta dentro del cartucho yo voy a agilizar el vídeo para que vaya más rápido pero el proceso va a ser el mismo aunque ahora veáis que dura menos pero lo he hecho de igual modo y despacito el cartucho no estaba vacío entonces no voy a llenarlo del todo y esto cada uno lo debe tener en cuenta si se ha acabado el color cian por ejemplo ahí tal vez sí que te quepan los dos mililitros pero a lo mejor el resto de colores no están vacíos por lo tanto si debes de ir con cuidado para no llenar demasiada la tinta en el cartucho ahora una vez hecho esto vamos a purgar el aire del cartucho introduciremos una jeringa aquí en la parte inferior del soporte e iremos extrayendo hasta un máximo de unos dos mililitros vale aquí verás que hay tinta y burbujas hay de todo pues aproximadamente unos dos mililitros más o menos y ahora con cuidado sacamos la jeringa y quitaremos el cartucho del soporte vamos a limpiar un poquito lo que es la boquilla del cartucho quitamos esa tinta sobrante que pueda tener ahí vemos que pinta bien por tanto podemos dar por completada la recarga de nuestro cartucho hp 304 válido también para el cartucho de hp 302 hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya servido de ayuda si ha sido así por favor dale un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de bioprinter recuerda activar la campanita para estar al tanto de todos los tutoriales que vayamos subiendo en ese sentido por favor sí que me gustaría pedirte que cualquier comentario cualquier duda cualquier sugerencia cualquier problema que hayas podido tener en alguna instalación déjanoslo bajo comentado y así iremos interactuando contigo vale iremos respondiendo todas vuestras consultas y vuestras dudas sin más darte las gracias por estar ahí acompañar un vídeo más y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego gracias 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 y y Gracias por ver el video.